Es Viernes Santo y es el día más memorable para la cristiandad en la Semana Santa. Para ello, en Chancay se procede a la salida procesional de nueve imágenes en este año. En primer lugar sale la imagen del Señor de la Humildad perteneciente a la Asociación de la Agonía, seguida por la imagen del Señor de los Azotes, también perteneciente a esta asociación. Mientras que la tercera imagen en salir es la del Señor Nazareno, acompañado de Verónica, enjugó el rostro sangrante del Señor. El Señor de la Agonía realiza su segundo recorrido durante este Viernes Santo. La quinta imagen en salir es la del Señor de la Agonía realiza su segundo recorrido durante este Viernes Santo. Es el Cristo de la Esperanza, imagen catalogada como la de mayor altura en nuestra Villa de Arnedo. Esta vendría a ser su única salida procesional durante el año. La salida procesional de estas cinco imágenes tuvieron lugar a las siete de la noche del Viernes Santo, desde el Santuario Virgen de los Dolores. Estas imágenes seguirían el paso hasta la Parroquia Inmaculada Concepción, en donde esperarían la salida del Santo Sepulcro, la Santísima Cruz, la Virgen de los Dolores, y la imagen de San Juan que lo alcanza en el camino. A la llegada de las imágenes en el frontis de la parroquia, llegada a las ocho de la noche, se alinean las imágenes desde el frontis del Templo Matriz. Para ello, las imágenes de la Santísima Cruz, el Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores, van tomando sus ubicaciones. La imagen del señor de la agonía es quien toma un especial saludo, con el Santo Sepulcro, mediante venias e intercambio de arreglos florales. Continúa el paso procesional, la imagen del Cristo de la Esperanza, para que luego se sume a este recorrido, la imagen de San Juan, el apóstol que estuvo al pie de la cruz en todo momento. Esta imagen tomaría la sexta ubicación de las nueve de esta memorable noche. La séptima imagen en salir sería la Santísima Cruz, perteneciente a la Sociedad del Santo Sepulcro y Auxilios Mutuos. Con gran sentimiento y espera, en la octava ubicación, sale la imagen del Santo Sepulcro, para la salida procesional del Santo Entierro. ¡Gracias! ¡Gracias! En la novena ubicación y cerrando el recorrido del Viernes Santo, sale el recorrido Nuestra Señora de los Dolores. Toda vestida de luto, con una expresión de dolor, resignación, pero a la vez de esperanza. En este año son nueve las imágenes que han salido en recorrido procesional. Estas toman el boulevard López de Zúñiga para llegar hasta Pringles. Luego de ello, suben por la calle Bolívar, para que finalmente, al llegar a la Plaza de Armas, puedan disponer a sus guardadas en el Santuario de la Virgen o en el Templo Matriz, respectivamente. Gracias. Música Durante el recorrido, las hermandades también solicitan el carguío de otras cuadrillas. Música Este recorrido procesional se inició desde las siete de la noche y culminaría a la una de la madrugada. Música Niños y también jóvenes son partícipes de este recorrido, desde la Asociación de la Agonía hasta la Sociedad del Santo Sepulcro. Música La Semana Santa en Chancay ha congregado no solamente a turistas, sino también a la feligresía de cada punto de nuestra Villa de Arnedo, una fecha bastante significativa, llena de tradiciones, fe popular y costumbres. Música 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 Música